La situación hospitalaria en la región vuelve a registrar cifras altas. Hoy hay 241 hospitalizados COVID en la Araucanía, 93 en unidades de paciente crítico, 24 en la unidad de tratamientos intermedios, 69 en la unidad de cuidados intensivos y 55 conectados a ventilación mecánica. Lo más crítico está alojado en Cautín, provincia donde los hospitales y clínicas privadas que operan en red atienden a más del 70% de los pacientes con COVID-19 de toda la región. Hoy tienen 213 pacientes COVID y quedan disponibles 3 camas UTI y 2 camas UCI. El hospital regional no tiene hoy camas críticas disponibles. A 335 días de que llegara el primer contagiado a la región, el Servicio de Salud de Araucanía Sur ha trasladado 487 pacientes COVID y no COVID por falta de camas. Solo en la última semana se efectuaron 11, 4 COVID y 7 no COVID. Y 1.100 funcionarios de la salud han resultado contagiados con coronavirus y actualmente 179 son casos activos. Eso respecto a la provincia de Cautín. A nivel regional, en las últimas horas el Departamento de Estadística e Informaciones de Salud desde el Minsal reportó seis nuevos decesos producto del COVID-19, elevando a 449 las muertes confirmadas con PCR, lo que sumado a las 272 muertes sospechosas por causa COVID, dejan un lamentable saldo de 721 víctimas fatales del coronavirus en la Araucanía. En las últimas horas se detectaron 285 nuevos contagiados, de los cuales 102 fueron diagnosticados en Temuco, ciudad que hoy totaliza 11.202 infectados, mientras que en la Araucanía acumula 35.135 contagiados en pandemia. Este viernes hay 1.500 activos distribuidos en todas las comunas de la región. Temuco con 472, Padre Las Casas con 111 y Victoria con 88, son las que registran la mayor cantidad de casos, mientras que Lonquimay con 3, Perquenco con 7 y Curarrehue con 9, son las comunas con menos contagiantes esta jornada. Hasta ayer a las 7 de la tarde se habían administrado en la región 84.836 dosis de vacunas, de las cuales 65.902 han sido inoculadas en la provincia de Cautín. Las comunas donde más se ha vacunado son Temuco con 25.440 dosis, Villarrica con 6.047 dosis, Padre Las Casas con 3.992 dosis, Pitrufquén con 3.548 dosis y Pucón con 3.539 dosis. Precisamente, en la zona lacustre, las dos comunas donde más han llegado turistas, es donde se ha inoculado a un gran número de personas. Se han inoculado más de 10.000 dosis, también en procesos extraordinariamente ordenados, fundamentalmente a nivel de los departamentos de salud municipal, que son los que han organizado la logística para aplicar todas las vacunas. Ahora se han vacunado fundamentalmente los grupos objetivos que están en el calendario del presidente, y es así como han sido fundamentalmente adultos mayores y funcionarios públicos. Consultada la Seremi de Salud respecto a cómo ha funcionado el plan de vacunación para turistas extranjeros o nacionales, en las comunas de Pucón y Villarrica, respondió lo siguiente. Como ministerio, no estamos aplicando vacunas a turistas, a personas que estén en nuestro país, que no tengan residencia en nuestro país. Por lo tanto, los turistas extranjeros no tienen autorización para ser vacunados en Chile. Se está vacunando en todos los Cefam a las personas que cumplan con las condiciones del calendario, que propuso nuestro presidente, que son adultos mayores, y también pueden ser funcionarios públicos de otras regiones del país, que estén de vacaciones y que anden con su identificación, su credencial u otro mecanismo de identificación, más su cédula de identidad. Exigencias en las zonas turísticas de la región para quienes reciban la primera dosis de la vacuna Sinovac, mientras que las comunas de Pucón y Villarrica ya han administrado el 14,5% del total de dosis entregadas a las 21 comunas que componen la provincia de Cautín.